Buenas, soy Raúl Caracena, responsable de la plataforma de materiales para condiciones extremas dentro del área de hidrógeno, materiales y procesos de Tecnalia. El estudio de los comportamientos de los materiales en condiciones extremas de servicio es el core de nuestra actividad. Trabajamos estudiando los fenómenos de degradación y deterioro de los materiales con el objetivo de ayudar a las empresas en la selección de los materiales, tanto desde las fases de diseño como establecer programas de mantenimiento o cómo proteger esos materiales en servicio. Trabajamos para sectores que piden una alta exigencia a los materiales para su vida útil en servicio, desde 20, 30, incluso hasta 40 años y es muy importante mantener la integridad de estos componentes en sectores como la energía, sectores de automoción, sectores eléctrico, oil and gas, etc. Últimamente, en los últimos años, venimos trabajando mucho para las nuevas tecnologías emergentes orientadas a reducir las emisiones de CO2 como son las energías renovables, hidrógeno, biocombustibles o captura y almacenamiento de CO2, donde hay una alta exigencia para establecer la compatibilidad de materiales con estas condiciones exigentes en servicio.